El próximo 11 de marzo triunfará Santa Ana, porque será el inicio de proyectos de desarrollo turístico, como lo es la ruta y los festivales del café, y empleos a través del comercio turístico de pequeñas y microempresas. Vamos a devolver a los santanecos el orgullo de ser hijos de la ciudad heroica. Usted ya me conoce y sabe que tendrá una alcaldesa de trabajo a su servicio. Gracias por ver el video.